Hay que pasar en invierno A mi último asadito ya lo hice retratar Para tener de recuerdo la forma de un costillar No sea cosa que me olvide Y alija un comedor Confunda un plato de asado con un plato volador Cuide su gato señora porque el dicho ya empezó Todo bicho que camina va a parar al asador Y si acaso su lorito algún día se le pierde Seguro que algún vecino comerá gallina verde A mi último asadito ya lo hice retratar Para tener de recuerdo la forma de un costillar No sea cosa que me olvide Y alija un comedor Confunda un plato de asado con un plato volador A mi último asadito ya lo hice retratar ¡Gracias!